¿Quiénes son los dueños del profundo desprecio de la reina Leticia? El carácter y determinación de la consorte del rey Felipe le ha valido enemigos de todo tipo, inclusive de familiares. La reina Leticia es una mujer de armas tomar. Se lo sabe desde que se trazó el propio camino para convertirse en una de las presentadoras de noticias más exitosas que tuvo TVE. Con todo lo que tuvo que soportar en la televisora, y a los personajes que debió hacer frente para prevalecer y hacerse de renombre. Su camino a la cumbre no estuvo exento de desafíos y del cultivo de enemigos. Algunos, incluso, se fueron sumando a medida que crecían los vínculos familiares una vez parte de la realeza española. Leticia de Borbón Ortiz no es santa de la devoción de su familia política, a quien ella como aseguran muchos de sus allegados desprecia profundamente. A continuación, un listado con los principales enemigos de la reina Leticia, dentro del seno familiar. Iñaki Urdangarín Contrario a lo que todos piensan, no es el rey Juan Carlos el principal enemigo de Doña Leticia, sino el condenado y apresado Iñaki Urdangarín, su cuñado. La enemistad no es solo por las complicaciones que trajo a la corona el caso Noos, sino también por dichos que el ex duque de Palma habría realizado al propio rey Felipe sobre los orígenes de su esposa, una plebeya que llegó al trono para quedarse. La infanta Cristina Como con su esposo en proceso de ex, Leticia y la infanta Cristina gozaban de una relación cordial, más bien amistosa. Se dice que la reina, mucho antes de que explotara por los aires el caso Noos, descubrió unos correos que se enviaban su cuñada con Iñaki Urdangarín, en los que hablaban pestes de ella. Desde entonces, antes de su matrimonio con Felipe, nada volvió a ser igual. Una decisión que llegó también a afectar a sus hijos, como es el caso de la princesa Leonor y la grande española, Irene Urdangarín, quienes no pueden verse ni en pintura, y solo posan con sus abuelos juntas para la foto. Los padres de Iñaki Urdangarín Se desconoce si el desprecio por los padres de Iñaki Urdangarín tiene relación directa con el caso Noos o si fue por los correos de la infanta Cristina descubiertos años antes de convertirse en reina consorte. Lo cierto es que hubo un episodio en que quedó bastante claro que doña Leticia no quería tener nada que ver con los suegros de la hermana del rey Felipe. La historia cuenta que en el año 2005, la hija pequeña de los Urdangarín debía recibir el bautizo y, por tanto, la familia paterna también estaría presente. Los padres de Iñaki viajaron hasta la capital para acudir al evento. Cristina pidió que se alojara a sus suegros en palacio, pero la reina, al parecer, se negó. Cuentan las malas lenguas que la excusa de doña Leticia fue que estaba embarazada y no quería a nadie cerca. La reina Sofía Increíble, pero aparentemente cierto. La reina Leticia sentiría un enorme desprecio por su propia suegra. Parecía que en un principio ambas se llevaban de maravilla. Sin embargo, con los años esta teoría ha ido perdiendo fuerza con los frecuentes desplantes entre una y otra. Se dice, incluso, que a doña Leticia le cuesta dejar que doña Sofía haga las veces de abuela de sus críos. La ve como una amenaza por la gran relación que tienen con su esposo, el rey Felipe. Un recuerdo, cuando Leticia y Felipe están de viaje oficial, por ejemplo, la consorte prefiere llamar a su madre para que se encargue de las niñas en vez de avisar a doña Sofía, que vive a muy corta distancia de ellos. Rey Juan Carlos Conocida es por todos la maña relación entre ambos. Juan Carlos nunca aprobó la relación que mantenía con su hijo Felipe por sus orígenes plebeyos. Esto, lógicamente, afectó profundamente su forma de relacionarse. No hay mucho más que ampliar sobre este caso. La familia entera de doña Sofía La enemistad con doña Sofía también parece extenderse a su familia en Grecia. La reina Leticia no viaja nunca a ese país para visitar a la otra parte de la familia. Casualmente, siempre coincide con alguna de sus actividades de agenda institucional o comunitaria. Y cuando va, no ve la oportunidad de volver lo más pronto posible. Un ejemplo, con el motivo de la celebración de los 50 años de la muerte del abuelo del rey Felipe se realizó una reunión familiar en Grecia a la que acudió Leticia y Felipe, acompañados de doña Sofía. La madre del monarca se emocionó hasta las lágrimas pero, en lugar de quedarse a apoyar a su suegra, prefirió decirle a su esposo que volvieran a España a las pocas horas, pese a que los esperaban a la mañana siguiente para seguir compartiendo con motivo del triste aniversario. ¡Gracias!